A continuación hacemos conexión con nuestra compañera Altagracia Jiménez, quien se encuentra desde la Oficina Nacional de Meteorología para ampliar otros aspectos de índole meteorológico. Adelante, Altagracia. Saludos, así es. Aquí me encuentro en Meteorología con el señor Luis Jerez, que nos hará las predicciones del clima de este domingo 8 de noviembre. Sí, buenos días. Pues bien, las condiciones del tiempo sobre el país continúan bajo la incidencia de un disturbio tropical que se localiza sobre la costa norte. Se está moviendo oeste-noroeste, alejándose poco a poco de nuestro territorio, pero su campo nuboso aún permanece sobre el país y está generando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde ayer. Hoy en la mañana estuvo lloviendo de manera un poco débil, pero estas lluvias se van a incrementar a partir del mediodía y, repito, se producirán en gran parte del territorio nacional. La Oficina Nacional de Meteorología, debido a estos aguaceros que se han estado produciendo, pues mantiene una alerta meteorológica de inundaciones urbanas, así como devolvamiento de ríos, arroyos y cañada. Principalmente en las provincias La Altagracia, San Pedro de Macorís, Ato Mayor, El Ceibo, Samaná, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, entre otras provincias. Bien, señor Jerez. ¿Y qué pueden esperar las personas para mañana lunes? Bien, todavía seguirá sobre nuestro territorio la nubosidad generada por este titulio tropical, pero los aguaceros no serán tan intensos como lo ocurrido ayer sábado y lo que se espera que se producan hoy domingo. O sea que deben tener precaución, principalmente los que se mueven en carretera, repito, por los rebaladizos que se tornan estas cuando se producen bastantes lluvias. Muchas gracias. Eso es todo lo que te tengo hasta el momento. Retorno contigo a los estudios.